La preparación de este pan especial es una tradición que surgió en Francia durante la Edad Media y en las últimas décadas ha incrementado su oferta en los locales porteños. Nosotros trabajamos con masa madre para poderle dar la textura a la masa, o sea, es un tipo de panetón, es una masa de dulce que lleva leche en polvo, mantequilla, yemas, una masa delicada, la masa de rosca. Luis Germán Mendoza, chef de la panadería California, nos comenta que las roscas están hechas con crema pastelera, mezcla de manjar, almendras, nueces y pasas con decoración de higos. Tenemos la planificación de 25.000 roscas, aproximadamente 15.000 de 950 gramos y la pequeña 10.000, 25.000 total. Son alrededor de 15 personas quienes realizan cerca de 2.500 roscas diarias, y los equipos que utilizan son amasadora industrial y batidoras. La gente tiene buena acogida porque prácticamente nuestros ingredientes son de primera calidad, nuestro proceso lo mantenemos con masa madre. La rosca de reyes representa una corona la cual se adorna con frutos secos y cristalizado de colores, simulando las joyas que estaban incrustadas en las coronas de los santos reyes, que significan paz, amor y felicidad. Para vecinos en TV, Omar Cruz.